Si la probabilidad de que una persona cometa un error en su declaración de impuestos es de 0.1, encuentra la probabilidad de que, inciso A, cuatro personas que no tienen ninguna relación entre sí cometan un error. Inciso B, dos personas de las siguientes tres cometan un error. Entonces, en el inciso A, la probabilidad de que cuatro cometan error, pues sería 0.1 elevado a la cuatro. ¿Y cuánto da eso, Bustos? 0.1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Y cuánto cero? 3. 1, 2, 3, 1. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No. Luego nos vamos con el inciso B. De que dos cometan error. Entonces, la probabilidad de que dos cometan error, pues serían 3 que multiplica a 0.1 elevado al cuadrado por su complemento. Que es 0.9. ¿Cuánto les da eso, por favor, muchachos? ¿Cuánto te dio, Fidel? 2.7 por 10 a la menos 0.4. 0.0. ¿Y tanto el punto, o recorriendo el punto decimal a la izquierda, sería? ¿0. qué? 0. 0.27. ¿0.27? Sí. Ok. Nada más con un 0, ¿verdad? Sí. Ok. Así. ¿Alguna duda, muchachos? No. No. ¿Alguna duda, muchachos? Gracias.